Hello my friends yo soy SlyJuan y aquí estoy junto a SlyNovia y vamos a hacer un LBJ y esto me ha dado mucho trabajo porque para poder ponerla en la cámara para que salga aquí no ha sido cosa fácil. LBJ consiste en lo que están leyendo viendo y jugando y ella va a compartir lo que está haciendo ahora actualmente para el corillo y ustedes también abajo pueden escribir lo que están haciendo. Así que, ¿qué estás leyendo actualmente? Estoy leyendo el libro número 5 de Millenium, no sé si conocen Millenium pero es igual que la película que salió, ¿cómo se llama? Daniel Craig, The Girl with the Dragon Tattoo, esa es la serie de libros y ahora mismo estoy por el 5 que está escrita por David Lagard Kranz, Something Like That y está cool, no tan cool como los originales, pues yo no sé si ustedes saben, pero el escritor original se murió que era Stick Larson y solamente hizo tres, leí el cuarto y está más o menos y ahora estoy leyendo el 5 y pare. Ese es el que compramos en Nueva York. Ah, tengo otro libro que me compraron. Mira, está personal, ¿eh? Lugares oscuros de Gillian Flynn. ¿Tú leíste eso? No, todavía, pero a eso voy. Creo que va a ser mejor que el Millenium 5. No, no puedo. No, qué mal. Entonces, ¿qué está...? No, los míos pesados. Me quedé y no leí más. ¿Qué estás viendo en... en... Whatever. Ahora mismo compraron una suscripción de Hulu y hay una fiebre de Hulu y estoy viendo Mom, no sé si saben de esa serie Mom, que es una serie cómica que hace Anna Faris y los otros días vi el capítulo que hizo con su ex marido Chris Pratt y estuvo cool. Sí, yo lo vi. Y la señora que ganó el Golden Globe, ¿cómo se llama ella? No me acuerdo. Whatever, es la mai de ella. En iTunes ya sale ella. Ajá. Está súper cool. ¿Y qué está jugando ahora mismo? Bueno, pues... Ah, en... En Hulu me dio una fiebre de ver el juego, el programa de Ellen DeGeneres Game of Games y ella tiene un app de una... Es una aplicación de juegos que se llama Hot Hands y empecé a jugarla, pero ya me cansé y ya lo borré. Y estamos jugando Donkey Kong Country. Ah, sí. Y estamos tratando de pasar esas tablas que son súper fáciles. Estamos tratando. Hay una persona gritando aquí en la plaza de comerío y probablemente se quedó con todo el video. Pero no puedo saber porque estoy grabando. Donkey Kong está bien duro y está difícil. Mira, vamos a ver si lo vemos ahí. Ese es ese individuo que va caminando por ahí. ¿Se ve? Mira, ahí va. Ahí va. Se ha quedado con el video. Este es... Corillo, pues, nítido. Este... Slime no había compartido la que hay y ya recuerden abajo. Pueden compartir lo suyo. Juan G. Nieves en Twitter. Slime One Review en Instagram y Facebook. Fuerza, Corillo. Seguimos. ¡Suscríbete al canal!